¡Suscríbete! 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 y 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 estos tres de la ciencia y se van a la primera pira como las 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 No, una una de las que no necesitas, debe de estar ahí. ¿Pesos? 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 ¡Pesos! 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 Pesos, ¿Pesos! ¿Pesos! ¡Pesos! ¡Pesos! ¿Pesos! ¿Pues pavlín hacer? ¿Paprvo, como lo que haces? ¿Paprvo, como lo que haces? ¿Mamá, ahora puedes hacer un domingo? ¿Paprvo? ¿Paprvo. 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 Aquí tenemos un cuadrado. ¿Qué es el cuadrado? Vamos a ver si es un cuadrado. Si es un cuadrado. Pero si es un cuadrado. Si se puede ser un cuadrado. Me ha dicho que es un cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Ahora voy a ver si lo que es un cuadrado. Ahora lo que es un cuadrado. Luego lo que es un cuadrado. Ahora lo que hemos dejado cuanto a la cabeza. Ahora lo que queda. Es un cuadrado. Luego has tolo. Y las manos. Y a macrón. Mami, confaradamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!